Música Mira, dame la mano ¡Ah! ¡No! ¡Prensa! 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 El nombre del día El funcionario de Tagliaferro El intendente de Morón Sebastián Simón Yo no puedo decirlo, ¿no? Acá lo vamos a dejar Situación Gente en Morón Manifestándose contra los despidos Pegatina de volantes Este que Simón es que quiere impedirlo, ¿lo viste? No, no lo peguen No peguen eso ahí Nosotros somos libres de pegar lo que queremos Viene así, alguien le grita ¡Ah! ¡Prensa! ¡No, no, no! ¡Prensa! ¡Prensa! Alguien le grita ¡Prensa! 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 ¡Mis pujanos! ¿Sabes qué? ¡Eh! ¡Tengo filmado como te tiraste al culo! ¡No, no, no! ¡Mis, a mí, por favor! ¿Te venimos a la ventana? ¡Me ponemos en la infusión? ¿Por eso? Por singular Roja fue ¿Qué pasó? ¿Qué hace? El meló, este es el mediático A ver, a ver, a ver ¿Por qué estás estirado, Víctor? ¿Por qué estás estirado? ¿Por qué estás estirado? ¿Por qué estás estirado? Se tiró, se acaba de estirar Se tiró, se tiró Se tiró A ver, ¿lo vieron alfado? ¿Lo vieron alfado? A ver, dale, Víctor A ver, ¿por qué no vieron alfado? Se tira de una manera... Increíble No, no, no No hubo penal aquí ¿Lo vieron? Parecía un jugador de fútbol O sea, queda claro que es un payaso este hombre, ¿no? Por el amor de Dios, le pido Lo vieron, lo tienen filmado Hice una cosa Pero que hacen en el fútbol los chicos de 14 años Por simular Rojas, juez ¿Viste casos de tipos que, digamos, simones del boxeo? Que simularon caer Bueno, ahora hace poquito En Uruguay Un boxeador argentino Que no se vio, no se pudo ver la mano Que se indignó Y lo pearon Lo ven por arriba y se tiró Y quedó Recordemos que... Epa, derecha e izquierda de Braulio El 1-2 al piso Se fue Martínez Le dio la distancia Y va a ser knockout esto, ¿eh? Va a ser knockout, a ver Qué mal que se le da... Knockout, knockout, knockout Knockout en el segundo round El 1-2 tremendo de Braulio Rodríguez Lo pescó justo El 1-2 tremendo de Braulio Rodríguez Lo pescó justo No hay golpe, yo no veo golpe No hay golpe Ay, querido ¿Qué pasó? Una simulación de la Argentina Una simulación, tremendo ¿Qué se tiraría un boxeador? ¿Por qué se le da una paliza? Y porque... Bueno, y la mole-moli La mole-moli con Clisco Con Clisco hizo un papelón verde La mole-moli Ahí está el pantalón blanco El cordobés frente a Clisco A Vladimir Clisco Esto fue en el 2003 La mole que buscaba una cámara Una cama Sí, el bailando Sí, primera vuelta también En esto de los knockout fantasmas De boxeadores que dieron pena En algún momento a la hora de subirse al ring Hay miles de casos Fíjense la diferencia de altura, ¿no? De estos dos muchachos De los que ni siquiera conocemos los nombres Podríamos decirle Uno es green y el otro es black Lo que sepa Pero... Y tener el ring Pará, pará Y mirá la cara de los que están ahí Se da vuelta y no lo pueden creer Se ríen entre ellos ¿Qué vinimos? ¿Una obra de teatro? Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulatro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de peras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te creas Me parece que es teatro Me parece que es teatro ¡Fuerza! Y acuérdate que según tu punto de vista Yo soy la madre Perdona que no, no te creas que no tanto de poner todo el color Y acuérdate queándote lo que yo no lo conservationé Gracias.